Todas las ediciones de la Copa América tienen esos particulares personajes a los que llamamos mascotas, o al menos eso era lo que nosotros creíamos. Pónganse cómodos y empecemos con esto que se llama Cracks, camino a la Copa América. La primera vez que vimos una mascota fue en 1987, el año de los grandes cambios en la Copa América, donde nos presentaron a Gardelito, una figura infantil en honor al cantante Carlos Gardel. Y desde ahí se adoptaría esta tradición, basándose en las características que representan a cada país. Dos años después apareció Tico, un sabia que es un pajarito paulista, pero que curiosamente no tenía la típica verde amarela. En Chile 91 apareció Guaso, un personaje bastante abstracto y adelantado a su tiempo, diríamos nosotros, que representaba a las personas que andaban a caballo. Choclito, en Ecuador 93, es claramente una mazorca, elote o como se llame en su país, que representaba la riqueza del maíz. Torito, de Uruguay 95, mostraba la industria agropecuaria. En Bolivia 97 aparecía Tattoo, que era un armadillo que debajo de su caparazón tenía el uniforme de su país. Tagua llegaba en Paraguay 99, que es un animal autóctono. Llegaba en 2001 y en esa época estaba muy de moda Pokémon, por lo que Américo fue inspirado en eso, en Astro Boy y prácticamente en cuánta cosa se le ocurriera a la organización. Pero es el único que no tiene nada que ver con su país de origen, o sea, Colombia. Y es recordado por ser uno de los que menos ha gustado a la gente. En Perú 2004, Chasqui representaba a uno de los mensajeros del Imperio Inca, fuerte y atlético. Venezuela 2007 presentaba a Guaqui, una guacamaya emblemática del trópico y con las puntas de sus plumas decoradas con la bandera. Tangolero, en Argentina 2011, era un andú y su nombre representaba el tango y la pasión por el fútbol. Finalmente, en Chile 2015, nos presentaban a Sincha, un zorro hecho de origami que fue llamado así por los zorros culpeos, típicos en ese sector, y la palabra hincha por todos los aficionados del torneo. Para 2016, en la Copa América Centenario, que se hizo en Estados Unidos, la organización rompió con esta tradición que ya llevaba 12 años. Pero en Brasil 2019, resurgió con Cicito, un capiraba, que es un animal nativo del Amazonas y su nombre estaba inspirado en Cicinho. Quienes vieron el video anterior de esta miniserie, ya saben quién es. Para la primera edición, con sede mixta, en la Copa América que se organiza este año entre Argentina y Colombia, era un gran reto encontrar una mascota que representara ambas culturas. Y finalmente, fue un perro. Suponemos que porque varias veces han interrumpido varios partidos en Sudamérica, pero fuera de chiste, no se tiene certeza de por qué un perro. ¿Pero quién no quiere estos hermosos animales? Su nombre fue puesto en votación y las opciones eran Pipe y Pibe, ganando la segunda y haciendo referencia a los pibes en Argentina, que es la forma en la que llaman a los niños, y a uno de los jugadores históricos de nuestro país, Carlos el Pibe Valderrama. En el video anterior les preguntamos cuál fue la mayor goleada en la historia de la Copa América y entre qué países fue. Y estos fueron los 10 primeros comentarios que respondieron correctamente. En la edición de 1942, en Uruguay, Argentina goleó 12 a 0 a Ecuador, pero su selección no levantó el campeonato. Si quieren aparecer en el siguiente video, activen la campana de notificaciones y respondan en los comentarios quién es el máximo goleador de la Copa América y cuántos goles anotó. La respuesta la pueden encontrar en el episodio anterior. Nos vemos el próximo sábado en esto que se llama Cracks Camino a la Copa América. Cracks Camino a la Copa América, Argentina, 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 Argentina ¡Suscríbete!